En Cuenca, en las instalaciones del Mipro, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que la Cámara Nacional de Calzado anunció su Feria Fixe 2014. A este evento están invitados empresarios, artesanos, medianos industriales y emprendedores. Sandra Vélez, por supuesto, asistió y nos hizo un informe. La Cámara Nacional del Calzado en rueda de prensa anunció la Fixe 2014, segunda Feria Internacional del Calzado y componentes de cuero en el Ecuador. Aquí empresarios del sector podrán mostrar su trabajo. Queremos invitarles a la gente que comercializa en el tema de calzado. El próximo 3, 4 y 5 de julio nosotros tendremos la feria más importante del sector, que es la Feria Internacional de Calzado y componentes, que se desarrollará en la ciudad de Quito, en el centro de exposiciones. Tenemos más de 100 expositores en el tema de calzado, de insumos, de maquinaria, es todo para lo que significa el sector calzado. Este espacio permite a nuestros fabricantes y artesanos exponer la calidad de sus productos. Adicionalmente también tendremos una exhibición importante y una participación y presencia del sector artesanal, tanto de la región 6, aquí de Azuay, como también de la provincia y de la región, en donde está también la provincia de Tungurau. En este marco se puso en realce las acciones que se realizan para apoyar el desarrollo de este sector. Nosotros como ministerio estamos impulsando todo el proceso de capacitación y formación en base a los análisis que hemos realizado. Creemos que el sector tiene un potencial muy fuerte. La idea es fortalecer el sector artesanal para que se vuelva formal y se vuelva industrial. Y a los industriales que están en esa línea van a tener que competir con este sector nuevo industrial y en las mejores condiciones, porque lo que buscamos es apoyar al sector. Todo un potencial productivo que vale la pena mostrar al mundo y explotar.